Isabel, pero yo digo que mejor la bebesita te enseñe cualquier otra cosa, pero cantar, en serio, de veras, cantar. Pues ella tiene una canción, ¿no? Sí, pero, ¿cantar? Sí, te lo dejo, te lo dejo de tarea, vamos, piénsalo, medítalo, vámonos muchachones. Hay que confiar, no te me vayas Isabel, bebesita, puedes venir para acá, por favor. Bebesita, como a ti te gusta hacer las cosas en el momento, rápido, hoy es el día de aprender a bailar champeta. Vente para acá. Venga, bebesita. Isabel, toda tuya. ¿Te voy a bailar? Es tu decisión, quieres aprender a bailar. A ver, ya bebé, estoy aquí, si no me arrepiento. Suéltate, bebesita, suéltate. Abre la pierna y cierra. Relájate. Y ya, da la vuelta. Venga, bebesita. Es que no sé cómo es carne. Sí, te sale, bebesita. Gracias. ¿Te gustó? La verdad es que me gusta más la salsita. A ver, pues podemos hacer un poquito de champeta con salsa, una combinación. A ver si es cierto que lo hace bien. Venga. Yo no sé bailar salsa. No sabes bailar salsa, la bebesita te va a enseñar ahora. Pero. Ay, me arrepalo. Ven, ven. Venga, bebesita. Ven, corre. Isabel, ¿con quién? Venga, venga, bebesita. Pero yo no sé bailar. Tú nada más, déjate llevar. Eh, eso. ¡Oh, Dios! Eso, ahí está, está, ya está bailando. ¿Qué es Isabel? Ahí está, mira. Muy bien, muy bien, Isabel. Soy atlítica. Ahí está. Pues ahí está. Lo bailaste muy bien. Necesitas más clases de champeta, bebesita, para que aprendas. Isabel necesita de salsa, entonces pueden combinarse. Mira, la próxima vez que tengamos algún así masivo de champeta, te vas con nosotros para que practiques. ¿Sí me invitan? Sí. Sí, siempre estás invitada. Muy bien, ok. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soy, amor.